Bien, gracias Milaydi porque siempre nos pone al tanto, así que preste atención a lo largo de todos estos días estaremos compartiendo con ustedes estos tips económicos de mucha importancia para ir mejorando nuestra economía. Bueno, y siempre en temas económicos, con el apoyo de la cooperación canadiense, la Sala de lo Laboral implementará herramientas tecnológicas con el fin de reducir la elevada mora de demandas laborales que existen en la Corte Suprema de Justicia. Con la estandarización de los procesos y procedimientos a través de la aplicación de herramientas tecnológicas, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia podrá agilizar los fallos en las demandas laborales. Con todo el proceso que se realizó durante este proyecto se sentó las bases de fortalecimiento basados en lo que es la identificación, estandarización de procesos y procedimientos y también de generar esa llave con herramientas tecnológicas, lo que les permite precisamente agilizar cada uno de estos casos. Solo en Francisco Morazán, en los juzgados en materia laboral, existe una elevada mora de demandas laborales que gracias a la aplicación de las herramientas tecnológicas han sido redistribuidas para agilizar el proceso. A nivel de juzgado, del trabajo para conocer algunas estadísticas a nivel de aquí de Teucigalpa, hay alrededor de 15 mil demandas, pero que es importante que pueda conocer la ciudadanía en general. Estos procesos han sido redistribuidos después del nombramiento de cinco jueces con todo el equipo que corresponde para la celebración de audiencias. Ya en estas próximas horas se va a dar a conocer de manera oficial a través de los medios que tenemos de información del Poder Judicial esta redistribución de casos. Esto implica que aquella queja que teníamos de celebración o de citación de audiencias hasta el dos mil veinticinco y dos mil veintiséis se van a reducir los plazos. La cooperación canadiense apoyó al Poder Judicial con la aplicación de las herramientas digitales en la sala laboral, con el fin de lograr que se respeten los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores hondureños. Me conozco la situación y sí, la verdad, creemos que esta actualización de las nuevas herramientas, que sea de forma más transparente también, puede ayudar a bajar el tiempo que necesita para resolver los casos. Que no nos entendimos que demasiado en este momento, pero mira que es algo que existe también en nuestro país, que esa cosa toma tiempo. La estandarización de los procesos y procedimientos mediante herramientas tecnológicas ayudarán a los magistrados y abogados en materia laboral a resolver en un menor tiempo las demandas, aseguró el jefe de la cooperación canadiense. En cámara, Walter Pérez les informó.